¿Quién quiere escuchar un cuento? ¿Es este el cuento que queréis que os lea? ¡Sí! ¡Léelo, abuela! Dejadme ver cómo se llama. ¡Ah, sí! Es... ¡Caillou pierde un calcetín! ¡Necesito calcetines! ¡Caillou encontró uno de sus calcetines favoritos! Pero ahora necesitaba el otro. No podía encontrar el calcetín que le faltaba en su habitación, así que decidió ir a mirar al lavadero. Caillou pensó que el calcetín podía estar en la lavadora, pero era demasiado pequeño para verlo. Decidió ir a buscar una silla. Caillou intentó abrir la puerta, pero no se abría. Y le entró un poco de miedo. ¡Mamá, mamá! Caillou, soy papá. Estoy aquí. No te asustes. ¿Papá? ¿Papá? La puerta no se abre. Voy a sacarte de ahí enseguida. Ya verás. Supongo que el pomo de la puerta se ha caído en tu lado. ¿Es así? Sí, papá. Bueno, al menos este no se ha caído. Iré girándolo despacio. Está bien, Caillou. ¿Qué haces aquí dentro? Estoy buscando mi calcetín. ¿Has mirado en el lavadero? Lo buscaremos juntos, ¿vale? Vale. Mamá ha subido ropa esta mañana. Tal vez se le ha caído por las escaleras. Quiero mirar en la lavadora. Buena idea. Echemos un vistazo. ¿Ves tu calcetín? No. ¿Me he vuelto a dejar la puerta abierta? Vaya. Aquí no hay nada. Quiero mirar. No está aquí. Bueno, vayamos a buscar otro calcetín. Debes tener frío en el pie. Pero yo quiero mi calcetín favorito. Después de ir a buscar un par de calcetines, podrás ayudarme a arreglar el pomo de la puerta. Oh, oh. Me parece que alguien ha cerrado la puerta. Cariño, ¿estás ahí? ¡Hola! Gritemos los dos a la vez. ¡Mamá! ¡Mamá! Caillou no tenía miedo porque esta vez su papá estaba con él. Oh, Dios mío. ¿Estáis ahí? Oh, no. El pomo se ha roto. El papá de Caillou le explicó a mamá cómo volver a poner el pomo en la puerta. Y al cabo de un rato, la abrió. Será mejor que arregle esto cuanto antes. Voy a buscar mis herramientas. ¿Dónde está tu calcetín? Lo he perdido. Creo que puedo arreglar eso, cielo. Mira en la cesta. ¡Está aquí! En cuanto se puso el calcetín, Caillou ayudó a su papá a arreglar el pomo de la puerta para que nadie más se volviera a quedar encerrado. ¡Gracias! ¡Gracias!